hola hola mis amigos mis amigas gracias por ver un vídeo más de este humilde servidor primeramente pedíte que te suscribas a nuestro canal para que veas los tutoriales que estamos subiendo de cómo fabricar lavatorios como fabricar maceteros como fabricar estufas como fabricar hornos y entre otras cosas más también pueden ver tutoriales de cómo hemos hecho moldes de bloqueta y entre otras cosas hoy veremos otro vídeo algo de diversión así que les traigo ocho cosas más raras más extrañas que hace la humanidad con esto nos damos cuenta que cada día los humanos número uno veanlo bien y saquen sus propias conclusiones número 2 maravillosa jugada número 3 número 4 con esto vemos que cada día los humanos avanza número 5 ni a la misma nasa se le hubiera ocurrido un excelente invento número 6 esto sí que me llamó mucho la atención no se me ocurriría otra idea más que ponerle a mi auto número 7 número 8 llegamos a la final y gracias por acompañarnos hasta esta parte del vídeo nos vemos en la siguiente espero que se suscriban al canal y no se pierdan ningún contenido déjanos el link y nos vemos en el próximo vídeo 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 nos vemos en el próximo vídeo